La industria norteamericana de cine es la más importante del mundo. De ahí que constantemente elaboren listas para elegir sus mejores películas. Así, la revista Empire ha hecho una lista con las 500 mejores películas de la historia del cine. Bautizada como la encuesta cinematográfica más ambiciosa de todos los tiempos, ha sido elaborada gracias a las opiniones de 10.000 lectores de la revista, 150 profesionales de Hollywood y 50 críticos destacados de la meca del cine. La ganadora ha sido El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, seguida de la primera aventura de Indiana Jones en busca del arca perdida de Steven Spielberg y el imperio contraataca de Irving Kersner. Los puestos de cabeza se completan con Tiburón de Spielberg, Cadena Perpetua de Frank Darabon, Uno de los Nuestros de Martin Scorsese, Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola y Cantando bajo la lluvia de Stanley Doren y Jane Kelly. Lo más sorprendente de este elenco es el desplazamiento que han sufrido algunos títulos clásicos, que siempre ocupan los primeros puestos de este tipo de listas y que en estas no superan la décima posición. Es el caso de Ciudadano Kane de Orson Welles, que siempre es una de las favoritas y que este año se sitúa en el puesto 28, por detrás de Con faldas y a lo loco de Billy Wilder o de Casablanca, que es el número 18. Donde sí están los clásicos en posiciones destacadas es en otra lista elaborada por el American Film Institute, que ha querido ir un poco más allá y ha elegido a las 10 mejores películas en cada uno de los 10 géneros clásicos. Así, en las películas épicas, el primer puesto es para Laurins de Arabia, seguida de Ben-Hur y la lista de Sindler, dirigida por Steven Spielberg, quien también tiene en esta lista salvar al soldado Ryan. Si hablamos de películas de misterio, el rey sigue siendo el maestro de este género, Alfred Hitchcock, que encabeza la lista con Vértigo, La Ventana Indiscreta, Crimen Perfecto y Con la Muerte en los Talones. En cuanto a las comedias románticas, el clásico de Charles Chaplin, Luces de la Ciudad, ocupa el primer puesto del Top Ten, en el que Woody Allen aparece en segundo lugar con Annie Hall, situándose por delante de títulos emblemáticos, como Sucedió una noche o Vacaciones en Roma. En deportes, el boxeo es el rey y es que Toro Salvaje, protagonizada por Robert De Niro y la primera entrega de Rocky, interpretada por Sylvester Stallone, son las primeras de una lista en la que también aparece el baloncesto con Hoosiers, el billar con el Buscavidas, el fútbol americano con Jerry Maguire, el béisbol con el orgullo de los Yankees e incluso el ciclismo con el relevo. Y si en deportes manda el boxeo, en la animación lo hace Walt Disney. Así, el primer puesto se ha ido para Blancanieves y los Siete Enanitos, seguida de Pinocho y Bambi. Un poco más atrás en la lista, aparecen otras de sus películas más actuales, como El Rey León, Toy Story y Buscando a Nemo. En el género fantástico, la ganadora es El Mago de Oz, que Víctor Fleming rodó en 1939, pero que se ha impuesto a taquillazos como El Señor de los Anillos. También han sido elegidas películas inolvidables, como Qué bello es vivir, El ladrón de Bagdad, Atrapado en el tiempo y la comedia de Tom Hanks, Big. Y en la ciencia ficción, el título de mejor película de la historia se lo lleva 2001, Una odisea en el espacio. En esta lista aparecen también otros títulos conocidos para el gran público, como Alien, Terminator 2, Blade Runner o Regreso al futuro. Si hablamos de películas de gángster y mafiosos, la ganadora indiscutible es como Noel Padrino, de Francis Ford Coppola. Uno de los nuestros de Scorsese es la siguiente, por delante de la segunda parte de la saga de la familia Corleone. Al Rojo Vivo, Pulp Fiction, Jampa Dorada y las dos versiones de Scarface son otros de los títulos que están en el top ten. Y en cuanto a los dramas judiciales, para el American Film Institute, Matar a un Ruiseñor es la mejor. Completan la lista títulos como 12 hombres sin piedad, Kramer contra Kramer o Algunos hombres buenos.